No importa donde tú estés, Colombia, Chile o México No importa tu religión, ni tu color de piel Todos unidos estamos en una sola red Y en la plataforma, y lo que quieras puede ser You know, you know, cantemos con emoción You know, you know, en una sola voz You know, you know, te vas a divertir You know, you know, que esperas para transmitir You know, you know, cantemos con emoción You know, you know, en una sola voz You know, you know, te vas a divertir You know, you know, que esperas para transmitir Si quieres compartir tu diario, vivir O aconsejar a la persona, empieza a transmitir Lo que tienes en el pecho, déjalo salir Te dará cuenta que you know, está para ti Y los problemas olvidarás Un refugio encontrarás Un amigo detrás de la cámara Que te va a ayudar, Latinos Unidos estarán Y los problemas olvidarás Un refugio encontrarás Un amigo detrás de la cámara Que te va a ayudar, Latinos Unidos estarán You know, you know, cantemos con emoción You know, you know, en una sola voz You know, you know, te vas a divertir You know, you know, que esperas para transmitir No importa donde estés, ni lo que quieras hacer Sin fronteras, todo se puede en esta red Si amigos es lo que deseas tener Prende la cámara y empieza a proceder Y si tú cantas, coge tu guitarra Y si no cantas, juega entonces baila Demuestra todo lo que te destaca Muchas personas te agradecerán mañana You know, you know, cantemos con emoción You know, you know, en una sola voz You know, you know, te vas a divertir You know, you know, que esperas para transmitir You know, you know, cantemos con emoción You know, you know, en una sola voz You know, you know, te vas a divertir You know, you know, que esperas para transmitir Y lo mejor de todo Es que con pasión Los latinoamericanos Transmitimos por Irna Really, listen, sorry, atendenciente J.R., más controles J.K., I. � very To What You Are You know, you know, me Yo, you know, when you're at哪